Cuando Dios transforma vidas, las cambia de manera tal que se vuelven en bendición para los demás, y eso se refleja en el servicio y amor a aquellos que los rodean. Más que vencedores, 20 años sirviendo con amor, siendo testigos de miles de vidas transformadas, que hoy, por la gracia de Cristo, son sal y luz en donde están. En un año donde la pandemia nos alejó físicamente y la necesidad se acrecentó en todo el país, la Iglesia estuvo más unida que nunca para ser de bendición. Ella se hizo presente como siempre mediante la acción y el desarrollo social realizados junto con Actívate y las Iglesias Hijas, a través de donaciones de víveres a barrios carenciados, capacitaciones laborales realizadas en Varadero, actividades con los niños y ollas populares. Todo esto con el acompañamiento y fortalecimiento en lo espiritual y emocional, que ayudó a resistir los tiempos de incertidumbre. Buscando proteger a los más vulnerables, la Fundación Huellas de Amor lanzó la campaña Protégeme en Casa, mediante charlas, convenios, transmisiones en vivo y participación en programas de aire, se buscó capacitar e informar a la ciudadanía, dando herramientas para la prevención del abuso sexual infantil. La capacitación en el área de ayuda social tampoco cesó. Se realizaron charlas con transmisiones en vivo, de manera que todos aquellos que desearan ayudar, supiesen cómo hacerlo correctamente, para que su ayuda fuese efectiva. No hay mayor amor que dar la vida por los demás. Eso lo practicamos cuando cada obrero, voluntario, ujier, pastor, maestro o consejero, da su tiempo para hacer de bendición y crecimiento a quienes los rodean. La predicación de la palabra tampoco cesó. Aunque estábamos separados físicamente, nos mantuvimos más conectados que nunca, a través de los discipulados, grupos hogareños, las prédicas y los devocionales online. Del mismo modo, los grupos de apoyo como Perseverantes y Esperanza, las consejerías, los cursos para matrimonios y cursos bíblicos, tuvieron que adaptarse a la modalidad a distancia para continuar. Los medios de comunicación convencionales, como la televisión y la radio, fueron fundamentales para seguir legando a todas las personas. Y a través de Internet, ensanchamos nuestro territorio, no solo en las redes sociales, sino que fortalecimos nuestra presencia mediante nuestra renovada web mqv.org.py, posicionándonos más cerca de todos y a un solo clic de distancia. Además, estuvimos unidos en oración a través de las antorchas online, creyendo, como dice la palabra, que si dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, Él estará en medio. Las oraciones con los pastores se compartieron todas las mañanas y se realizaron los ayunos congregacionales. Todo esto porque asumimos el llamado de ponernos en la brecha e interceder por las familias, nuestro país y el mundo. Aún en medio de toda esta situación, nunca cesamos de exaltar el nombre de Dios en alabanza y adoración. En cada servicio, los músicos nos llevaban a acercarnos a Dios con cantos de gratitud y exaltación, lo que también pudimos difundir como pequeñas cápsulas en nuestras redes sociales y grupos de WhatsApp con todos nuestros contactos, donde muchos más se unieron en adoración a Dios. A través de los discipulados de jóvenes y juveniles, compartimos los cambios y las necesidades de las nuevas generaciones. Se continuó con los discipulados, acompañamiento y oraciones semanales a distancia y fueron renovados en el entendimiento para buscar la voluntad de Dios y ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Junto con el Ministerio Generación Josías, generamos nuevo contenido para que la palabra llegue y los niños pudieran conocer más de su creador. Las clases cambiaron de modalidad y a través del programa de la Máquina del Tiempo, los profesores nos hicieron viajar por la historia para así conocer que toda la obra de Dios es un plan perfecto. Pudimos estar más cerca de los niños según sus edades mediante las reuniones quincenales a distancia. También estuvimos cerca de los padres a través de Padres Valientes. Una transmisión especial para fortalecerlos y compartir experiencias para la mutua edificación. El 2020 nos hizo testigos y protagonistas de cosas inéditas e históricas para la Iglesia. Arrancábamos el año con la celebración de nuestro 19 aniversario en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en donde más de 4.000 personas se dieron cita para adorar y alabar a Dios por su fidelidad. Nadie siquiera imaginaba en ese momento que semanas más tarde el distanciamiento físico se haría obligatorio y dicha celebración sería una inyección de fe y esperanza en medio de la incertidumbre. Ya cumpliendo con la cuarentena y buscando formas de estar más cerca, se realizó la primera reunión interactiva online de grupos hogareños en la que los miembros desde sus hogares y los pastores desde el templo pudieron interactuar, orar y fortalecerse mutuamente. Después de meses de no vernos en persona, en el mes de septiembre fuimos partícipes del primer autoculto unido de más que vencedores. Se realizó en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, donde miles de personas en cientos de vehículos se dieron cita para adorar a Dios y rogar por la situación que vivía el mundo entero, proclamando así que Dios tiene el control. Pese a todos los pronósticos de pérdidas y cierres, por la gracia de Dios, crecimos y nos extendimos, habilitamos nuevos servicios y cultos para poder cubrir la necesidad apremiante que tenían las personas de congregarse. Nuevas iglesias como la de Barrio Obrero y San Antonio y una obra misionera en Puerto Pablo, en la ciudad de Lambaré, llegaron a ser un brazo con la ayuda social y una fuente donde se predica el Evangelio, bendiciendo así a muchas personas. Fruto de esto, Luis Salomón y Miguel Benítez fueron apartados como nuevos pastores. Ellos, junto con sus familias, fueron reafirmados en su llamado pastoral. No podemos decir que fue un año fácil, pero tampoco difícil. Para más que vencedores, fue un año de desafío, fe y conquista. Un año de fidelidad de Dios hacia los suyos y estamos agradecidos por eso. Entendemos que somos llamados a servir y como iglesia, hemos dicho, eme aquí, siendo fortalecidos en Cristo en estos 20 años para seguir mostrando su amor y gracia en el servicio a los demás. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.